muy buenos días carmen buenos días auditorio esta es la información deportiva en lo que para muchos es el inicio de la mejor parte del año con el kickoff 2017 de la nfl los campeones patriotas de nueva inglaterra iniciaron este jueves la defensa de su título con una dolorosa derrota 42 27 ante jefes de kansas city en el gillette stadium de foxford o massachusetts alex smith quarterback de la tribu comandó la victoria de su equipo con cuatro pases de anotación y 368 yardas la semana 1 continúa este domingo con 12 encuentros entre los que destacan atlanta contra chicago philadelphia contra washington seattle contra green bay y nueva york contra dallas y para el primer monday night fútbol de la temporada doble cartelera con nuevo orleans contra minnesota y cargadores ahora de los ángeles contra denver y luego de celebrarse este jueves las semifinales con cuatro jugadoras estadounidenses por primera vez en el us open desde 1981 sloan stephens se medirá a madison case el sábado en una final inédita para el último gran slam del año en el primer duelo celebrado en la cancha del arturás stadium stephens venció 6 1 0 6 y 7 5 a venus williams mientras case barrió a coco van derwebe en sets corridos 6 1 y 6 2 con dos encuentros se pone en marcha esta noche la fecha 8 del torneo apertura 2017 de la liga mx en primer lugar puebla intentará aliviar su desesperada situación como último lugar general y dar un respiro a su técnico rafael garcía cuando reciba al invicto cruz azul en el estadio coautémoc en tanto atlas con el británico rabel morrison en sus filas hará los honores a tigres en el estadio jalisco en punto de las 21 horas para este sábado los encuentros son lobos guap contra morelia querétaro contra león monterrey contra necaxa pachuca contra guadalajara y américa contra veracruz la jornada se completa el domingo con pumas contra tijuana y santos laguna contra toluca recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com muy buenos días las notas deportivas